El 12 de mes. Esto no es como comer. Porque si no comes un día, puedes comer el doble el día siguiente. Pero sí es cierto que si no comes un día, vas a comer más el día siguiente. Entonces, la demanda que no estuvo, no va a estar al 100% ahora que se empieza a recuperar. Lo que sí vas a tener es un pico de demanda para recuperar una parte proporcional de lo que no se hizo, que hace falta hacer. Y lo hemos visto infinidad de veces en todos los mercados. Si uno mira Brasil, en tu caso, y uno mira los siglos de venta de autos, pre y post crisis, uno sabe que en Brasil se vende una cierta cantidad de millones de autos por año. Cuando es la crisis baja, cuando vuelve sube un poco más, pero nunca llega a compensar la subida, lo que no se perdió. Y después vuelve a estabilizarse. Uno mira computadores, exactamente lo mismo. Uno mira, puedo decir así todo el día, muchísimos productos de este tipo tienen una recuperación inicial más fuerte que el promedio y no lo estabilizan. Sí, estamos viendo eso. Gracias. Cuando ustedes hablan de estos ciclos que tenemos en Latinoamérica, casi todos nuestros países los han pasado desde algún lugar. Esa limona también coincide en este momento con la nube que ustedes hablan. Por ejemplo, muchas empresas por migrar la nube dejan de comprar para sus propios datacenters, dejan de tener sus propios datacenters. Teniendo en cuenta los sectores hay regulaciones distintas, los bancos no pueden sacar con la Argentina los datos al exterior. ¿Hoy cuál es el mercado más fuerte? ¿El de los centros de datos o el de las compañías? Porque yo veo muchas compañías que me dicen, no, yo estoy, ya no compro nada, prefiero tercerizar todo y qué otro se ocupa de mantenimiento y yo no tengo más gente especializada en esto y me enfoco en mi negocio. O sea, el tema de la alineación del día al negocio. No, prefiero ocuparme del análisis y no estar controlando si los servidores andan. Sí, definitivamente hay una tendencia muy fuerte hacia tercerizar en forma de nube en la industria, en todos nuestros países y sobre todo, como comentas, muchas veces el impacto económico que vivimos en Latinoamérica, en algunos países, en algunos países de una u otra forma, en algún momento u otro, hace más atractivo esto. ¿Correcto? Sí, una forma de consumo precisamente en la cual yo no me hago cargo de las fuertes inversiones, no me hago cargo del capital humano, no me hago cargo de compromisos de mantenimientos futuros, de licenciamientos, etcétera. Es muy, muy atractivo estos modelos de nube pública. Ahora, nosotros en DLMC siempre hemos pedido que el modelo perfecto de IT no necesariamente es la nube pública, sino la nube híbrida. Hay ciertos workloads, ciertas cargas de trabajo, ciertas aplicaciones que quizás no son medulares de una empresa. O sea, ¿qué hace sentido tenerla en una nube pública? Y facilita mucho de estos procesos de adquisición y bajar riesgos, etcétera. Pero también lo que vemos es difícilmente para un cliente en el largo plazo, cuando la escala crece de esto que se está pasando en la nube pública, va a ser conveniente. Entonces, una nube privada es la mejor solución para ciertas aplicaciones. Entonces, por eso vemos que una nube híbrida, en la mayoría de las ocasiones, es la solución más invitada. Tener ambos mundos, tener la facilidad de convivir dos nubes y ver qué tipo de nube se va a usar, para qué tipo de aplicativo. Como comento, aplicativos críticos, aplicativos que por legislación no se pueden sacar datos, aplicativos que si quieren tener el otro, tenemos una nube privada. Y nosotros precisamente lo que tenemos es una nube híbrida. La facilidad de los clientes de gestión es una nube híbrida para aprovechar ambas tendencias y ambos requerimientos que tenemos. Pensá que en Latinoamérica nos trae dos variables que son un poco distintas que las de los mercados más arrojados. La nube híbrida son los ciclos. De la misma forma que cuando tenés un ciclo de baja, si vos tenés todo in-house, podés no invertir en un modelo de nube, en un ciclo de baja estás obligado de no invertir. Entonces, eso hay empresas que dicen, mirá, yo tengo un modelo donde voy más despacio, pero siempre puedo tener esto, que por tener un ciclo de baja comprometer mi capacidad de tener los servicios. Eso es por un lado. La nube híbrida le da la flexibilidad de, dependiendo del momento económico, ir un poco más para acá o ir un poco más. Y el segundo elemento son el costo y la calidad de las comunicaciones. Hay elementos en una solución de nube que tienen que ver con el costo de comunicación, que es mucho más alto que los mercados centrales. Y por lo tanto, parte del beneficio de costo que podría tener irme a la nube, lo pierdo por los costos de comunicación. Y segundo y mucho más importante, es el tema de la calidad de la comunicación. Hay niveles de latencia en la comunicación, niveles de calidad o de up-time de los vínculos, que no siempre permiten que vos tengas el nivel de servicio que necesitas. Entonces, dependiendo de la ciudad, dependiendo de la cadena de trabajo, como decía Octavio, y dependiendo de las características de la compañía, puede tener mayor o menor sentido tener una mayor o menor recontenancia de la nube. Respondo a tu pregunta inicial, entre dos tercios y 75%, o sea, 65% y 75% del consumo de tecnología hoy, de centros de conductos, sigue siendo in-house. O sea, ¿qué es una tendencia? Tenemos vistos ciclos de tendencias similares en un montón de productos. Hace tres años, cuando la tablet estaba creciendo, todo el mundo hablaba, todo el mundo ve en una tablet. Hoy, hoy, el mercado mundial de PC y notebooks crece, mientras que el de tablets decrece en doble dígito. Los sitios de tecnología son muy difíciles de prever. Tienen que ver, a veces, con la ansiedad de la gente de probar algo, entenderlo, y luego, después, decidir si lo quieren seguir teniendo o no. En el caso de la nube, la ventaja, como es ser claro, es que tiene un modelo híbrido, es que a mí me permite probar sin, por eso, comprometer mi futuro a semana. Me parece que el foco en la nube híbrida de WMC es más una estrategia que una tendencia, porque los grandes players, Amazon, Microsoft, Google, están investiendo agresivamente en nube pública para conquistar las grandes corporaciones. Si ustedes imaginan que el mercado latinoamericano, el costo del dinero es muy alto, los juros son estratosféricos, hay una tendencia de las empresas caminarem muy fortemente para la nube pública, ¿no? Es una, sí, como comentábamos, es una tendencia, sí, quizás hoy en día, y porque es algo novedoso, está creciendo más rápidamente que el IT tradicional. Como comentábamos, todavía un alto porcentaje, un 75% de la inversión está dentro de la forma tradicional de compra de los coches. Como comentas, el hecho de tener una nube pública, muchas ventajas, como lo veíamos aquí, precisamente, el no comprometer un CAPEX, el pago de acuerdo al uso, el no tenerse que preocupar de un staff técnico, etc. Hay muchas, muchas de esas ventajas. Sin embargo, también hay algunas desventajas. Se ha visto que cuando se alcanza cierta escala, cierta facturación mensual, hacia una nube pública, la ventaja financiera es que no existe. Es más barato tener el IT, el IT, in-house. Sin embargo, se pierden unas ventajas que también la nube pública tiene. Entonces, nosotros no vemos ni que se vaya a ir de todo de un lado, ni que se quede todo de un lado. Ni pública, ni privada. Por eso hablamos de una híbrida. Y como comentas, hay jugadores que su oferta es nube pública, que hay que promover nube pública. Nosotros tenemos una nube pública, el Virtustring, pero lo tenemos muy enfocada hacia aplicaciones de visión política. Y nosotros no competimos en el mundo masivo de la nube pública, sino para requerimientos muy específicos de las organizaciones donde necesitan correr visión crítica o un SAP en la nube. Y tenemos esa oferta, como les comento. Entonces, por esta situación que vemos en el mercado, es que nosotros decidimos ver que es una nube híbrida. Y adicionalmente le estamos poniendo mucho de las ventajas de una nube privada a una nube pública. Que es, tenemos la infraestructura convergente, tenemos la virtualización, tenemos el autoprovisionamiento, que un cliente llega, un cliente interno llega y dice que quiere una máquina virtual en cuestión de segundos minutos, puede tener todas las ventajas técnicas de una nube privada, de una nube pública, perdón, INHA. Y ahora que estamos poniendo este modo de consumo flexible, que es otra gran ventaja de la nube pública, pues en realidad prácticamente todas las ventajas que uno puede tener en una nube pública, la podemos poner en una nube privada. Entonces, es ahí donde ya la decisión de irte por pública híbrida, es una decisión muy pensada. Y del EMC, precisamente, le estando la opción a los clientes de usar nubes públicas, estamos totalmente a favor del uso de la nube pública, tanto así que tenemos la nube pública, y de nube privada, tanto así que tenemos la oferta de nube privada. Y tenemos también la opción de la convivencia, como ustedes vieron, anunciamos recientemente el acuerdo entre VMware y Amazon Web Services. ¿Ustedes creen que las aplicaciones de emisión crítica continuarían en housing? Hoy en día, hoy en día, preferentemente se corren en in-house. Hoy en día. En un futuro cada vez vemos esa novencia, pero hoy en día... Fíjate hoy, hoy, la unidad de Latinoamérica anda a New York, los grandes bancos. Porcentaje de aplicaciones que corren en la nube, porcentaje de aplicaciones que corren in-house. 90% in-house. 90% in-house. Y todos los problemas que tú mencionabas, siguen estando. Porque, me voy a poner un técnico, ya voy. No, no, también. Pero, todos los problemas que vos mencionaste de Latinoamérica, los juros, el costo del dinero y demás, no son ajenos al proveedor de web. El proveedor teclao, que se instala en Brasil, en su modelo financiero, tiene incluido el costo del dinero y los juros de Brasil. Entonces, al final del día, más tarde o más temprano, lo vas a transferir al precio. Entonces, si bien son cosas particulares de Latinoamérica, cuando vos lo mirás a largo plazo, a 3, 4, 5 años, muchas de esas ventajas dejan de estar. Y los grandes valores de una nube pública no terminan siendo necesariamente financieros. Terminan siendo mucho más de foco. Un poco más de decir, en esto que escora mi negocio, que es diferenciador de mi negocio, que es una parte donde no puedo arriesgarme y que me pase nada, lo voy a dejar adentro. En esto, que es accesorio a mi negocio, que no es central ni diferenciador, lo puedo llevar a un nube público. Y no hay una regla que responda a todos los clientes, pero es, en términos generales, cómo va pivotando. Sí, quería preguntarles, hablando de las tendencias del uso de tecnología que estamos hablando, ¿cómo ustedes ven el perfil del panel de D&C en el futuro, por definición? O sea, el panel que está pensando en su proyecto de negocio de acá a 5 años, ¿hacia dónde tiene que estar apuntando? Estamos precisamente muy interesados en que tenemos programas para meter a los partners en todo este movimiento hacia el clavo. Definitivamente, como más del 50% del negocio de D&C viene de la participación de partners, estamos poniendo a su disposición, desde luego, estos nuevos modelos de consumo. Pueden vender las soluciones de cloud, tanto público como privado, D&C. Se anunció recientemente en este evento la participación dentro del programa de partners de D&C, Virtustream. Virtustream es nuestra, como les comentaba, nuestra oferta de nube pública para aplicaciones de emisión pública. Los partners ya la pueden vender y es parte integral del programa de partners de D&C. Entonces, hay muchas iniciativas, todas ellas enfocadas, hacia traer a los partners, hacia lograr estas soluciones de nube. O sea que la idea es que los partners... Leonardo Garriere, hay que guardar tanto. Me olvidé de esa parte. La idea es que los partners empiecen a virar su foco también, no solamente en lo que es implementación de infraestructura, sino en la venta o la reventa de... No, complementen su oferta que hoy tienen con estas tendencias de nube. Al final del día, la forma más fácil de verlo es, no hay una diferencia entre lo que puede hacer un vendedor de D&C y lo que pasa con partners. Tienen acceso a la misma tecnología, acceso a la misma producto, a la misma oferta y a la misma condición. No cambia nada. De hecho, el programa nuestro de Canales, que empezó en febrero ya como un único programa de D&C, es decir, logramos unificar el programa antes de empezar el año fiscal, que es un gran logro cuando uno piensa que eran dos programas bastante distintos, tiene en cuenta no solamente lo que venían haciendo aquí en las dos compañías, sino cómo llevarlos a un próximo nivel. A nivel de certificaciones, a nivel de upgrades, a nivel de fondos, a nivel de capacitación. Un montón de aspectos que hacen que ellos den listos para ir de la mano con nosotros hacia adelante. Con lo cual, cuando uno mira lo que puede hacer un partner desde el IMC hoy, por lo que puede hacer un vendedor desde el IMC hoy, no hay mucha diferencia. De hecho, en todo caso, el partner tiene, además de lo que puede hacer un vendedor desde el IMC, aquellas competencias específicas al partner. Es decir, un partner que se dedica a asociaciones de seguridad, o un partner que se dedica a asociaciones de monitoreo, o de video, o de lo que sea, además del core competencia de él, le suma una capa específica de eso. Ha dicho que hace tres años que las compañías de Latinoamérica no hacen inversiones. Me gustaría tener un poco de visión de largo plazo, de los próximos cinco años, que pensáis, que empiezan ustedes, acerca de las compañías volviendo a hacer inversiones. Yo no dije que no hacen inversiones, dije que sea menos inversiones. Si no hacen inversiones, cerramos la oficina todos. Han hecho menos inversiones. Creo que ya se está dando hoy que hay muchísimas más inversiones. No hace falta esperar cinco años. Lo segundo es, por cómo es la tecnología, el tiempo hace que consiga la misma capacidad de procesamiento por muchísimo menos costo. Entonces, lo que vos vas viendo es que cada vez cuesta menos para una compañía tener un centro de cómputo actualizado porque el costo de la tecnología va bajando. Entonces, a nivel de refresh, nosotros vamos a ir muchísimo más rápido de lo que veíamos. A nivel de capacidad de procesamiento, de almacenamiento de datos y demás, mucho más rápido de lo que veíamos. A nivel de dólares o de ventas, habrá que ir viendo cómo evolucionó. Sí, comentabas cuál es nuestra visión en los próximos cinco años en términos de inversión. Definitivamente, quisiéramos ser positivos, somos positivos, somos optimistas de lo que viene. Sabemos que aquí en la región muchas veces nos suceden cuestiones sorpresivas, tanto económicas, políticas, etcétera. Entonces, es difícil prever cinco años. Pero te puedo decir que en general estamos optimistas del crecimiento que va a existir en la región. Y de consumo de tecnología. Yo soy el manager de una organización de salud que además tiene un ecosistema de dispositivos especializados que también tengo que incorporar a esto, controlar, integrar y verlo en una pantalla del tiempo real todos ellos. Eso exige un talento de conocimiento que mi pregunta es cómo juega de él para acercarlo a nivel de prácticas verticales, ¿no? Porque de repente el cliente más poderoso que tradicionalmente tú tenías, que puede ser la banca, es el menos disruptivo por temas de regulación. Entonces, no está allí la oportunidad de expandir el ecosistema digital, de sacarle capas. A nivel de esos conocimientos verticales, ¿cómo juegan ustedes en la región? ¿Cómo acercarlo? Es cierto que es. De hecho, es fundamental lo que es. Cuando vos mirás los pilares que tiene de habituales, IT Transformation, los sitios de transformación, están queriendo resolver eso. ¿Cuál es el problema que tenés? Vos vas a una compañía habitual, consumen gran parte de sus recursos, que no es solamente el dinero ni inversiones, sino también la gente buena, en mantenerlo en el día, en simplemente operar. Si a eso vuelve su más, una revolución digital como se está viviendo, nadie le va a dar el doble presupuesto a la IT, que lamentablemente estaría buenísimo que lo hagan y que no lo van a hacer. Entonces, en ese camino hacia la revolución digital, lo primero que hay que hacer es modernizar la infraestructura, porque eso a mí no lo que me permite es liberar recursos que están todo el día operando para poder innovar. Esos recursos, uno siempre cree que el principal impedimento es la infraestructura. Y no es cierto. No es cierto. Cuando uno habla con los clientes, y nos pasa a nosotros internamente también con nuestra área de sistemas, el principal impedimento para innovar más es que la gente buena, lamentablemente, la tengo que usar para operar y no para innovar. Porque mantener sistemas viejos en un mundo tan dinámico requiere un set de skills muy alto. La única forma que yo rompo ese paradigma es si modernizo mi IT, lo transformo, libero recursos de gente buena para innovar y mantengo esa operación de una forma mucho más económica. Eso me da las dos partes. Me da la parte económica para innovar y la gente que conoce mi compañía y la tecnología para innovar. ¿Qué le falta de eso? Un comentario. ¿Cómo hago? Ahora tengo la gente, tengo el dinero, ¿cómo innovo? Y ahí entra el tema vertical. Esa es la parte. Mi cabello ya me la dejaste.